Horrible, el orco, el orco es un pelotudo, todo encorvado, parece, no sé, Robocop cagado a palo Es horrible, después el toro, qué sé yo El toro no ves cuando pega, boludo Bien equipado tiene toda la facha, mal equipado parece una vaca campesina No se le ponen los lunares, viste El goblin, no sé, rendía hasta que es poco serio Ya cuando tenés toda la armadura, el set, viste Ese, tu personaje, una cara de pelotudo Como decía, uy, mirá, soy re groso, un enano verde tenía No se le veía nada ¿Para Holly para bailar? No, mirá, está acá a nivel Es un DK, ¿cuándo no? Es él, perdimos entonces Fija que es ese chabón, sí, sí, sí La tenía clara con los servidores y todo Es el chabón ese, después preguntale, vas a ver Mirá, me entrá pegado El caníbel Eh, mirá lo que pega, chabón Ya nos hicieron mierda ¿A cuál le damos? Yo no sé a quién pegamos Yo le doy al palo El palo corre como un sol, peteaste a mí Ay, le tiré el grito así lo sabe volento a todos Le tiré un mune, ¿no? Sí, se tiré un mune mejor, boludo A ver, pará que le rompo el orto Digo, le rompo el olivo Ahí está Ahí le rompí el mune ¿Cómo salta, eh? ¿Te gusta saltar? ¿Te gusta saltar, hijo de puta? Ay, no tengo el estuvo No importa, no importa Igual lo hice a propósito para que se desespere el son Boludo, mirá, eh, tanto, vas a correr Uy, todo tiene de fija, ¿eh? De fija Me gustaría ayudarte un poco más a salir Pero me están haciendo mierda El crimen está curando como puede Chabón, no le entra al desgarrar Ahí está ¡Muere! ¡Mu mierda! Vamos por el de acá ¿El de acá? Sí, acá a nivel ¿Por qué no? No, mirá que... No, no, el chabón pega, ¿eh? Aparte profano, justo ¡Ramir! ¡Joder! Le tiré un mune de puta puta Che, le pegué 32k por ahí, joder, al de acá Sí, yo no le pego muy... ¡Uy! Yo no le pego, lo estás grabando, sí Ah, esto, se escuchó el himno de mis puteadas ¿Qué era? Con ahí le bajaste vos la vida, mirá Le estás haciendo... Te voy a estar listo, ya está Le maté, le maté ¿Cómo?